¿Qué pensás acerca de El Salvador convirtiéndose en el primer país en aprobar una criptomoneda? Bitcoin en este caso, como moneda legal. ¿A dónde va esta tendencia? Primero que todo, este evento. Mencionaste la conferencia Bitcoin. Los muchachos Bitcoin creen que esto es un evento monumental. ¿Pensás que esto es el comienzo de algo nuevo? Bueno, ambos están lo cierto, los críticos y la gente pro. Los críticos dicen que esto es nada, que solo es un evento de publicidad para El Salvador y hay gente que dice que es el evento más monumental. Podrían estar en lo cierto porque hay acuerdos recíprocos. Cuando un país emite una moneda, el resto de los países honran eso usualmente y se comercializa en intercambios Forex. Así que si Bitcoin se convierte en una moneda reconocida de un país, entonces podría ser el caso de que los Estados Unidos, la Unión Europea y otros no pueden detenerlos de comercializar en intercambios Forex y siendo tratada como una moneda desde una perspectiva regulatoria. Así que es como una muy inteligente puerta trasera dentro de la Liga de Naciones. De hecho, tuvimos esta loca idea hace años atrás. Estábamos en México, en la mesa redonda Satoshi. Estábamos como, hey, compremos un país. Vayamos a Tuvalu. Hagamos que hagan algo con criptonedas porque en Tuvalu venden todo, como la extensión de ETV, sus derechos de pesca, Taiwán les paga para que los reconozcan, etc. Así que, hombre, quizás podamos convencer a Tuvalu para que hagan algo con cripto. Después no funcionó muy bien. Pero ahora el Salvador, de hecho, está jugando el juego y eso es un país real. Tienen como 5 millones de personas, etc. Conocemos a la hermana del presidente, hemos tenido algunas conversaciones. Quizás vayamos en los próximos meses para ver qué está ocurriendo, realizar una visita al Estado, hablar con el presidente. Pero es un desarrollo interesante y es una de esas cosas que no puede ser muy ignorada porque lo está realizando un Estado-nación. Por otro lado, tenés que manejar las expectativas. Está el Banco Central tomando una posición en Bitcoin. De hecho, están cambiando a una criptoaneda como unidad de cuenta. Están ahora saliendo del BIS y están utilizando los rieles de asentamiento de los bancos centrales. Están con blockchain en todo el país y tienen alguna amplia y ambiciosa agenda para hacer eso. Eso queda pendiente de ser visto. La otra cosa es que, si son autocráticos, estos sistemas no son tan buenos para vos porque en el momento en que estás adoptando este tipo de sistemas, estás embujando un montón de poder a los bordes. Así que un mundo de diferencia entre la óptica y el compromiso real. Y el compromiso real es estar preparado para aceptar las consecuencias de que el Estado va a perder un montón de poder en el camino. El problema es que no está claro para mí si algunos de estos políticos que son pro-blockchain no están realizando esta afirmación sobre El Salvador en particular, simplemente lo digo en general, si son completamente conscientes de esa realidad. Muchos de ellos parecen pensar que de alguna manera pueden mantener al género de blockchain dentro de la botella, tener blockchain para todo el país, pero mantener al presidente de por vida. Eso no funciona. Una vez que tienen ese poder, se han ido.